El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que hay un grupo muy minoritario que busca obstaculizar y boicotear el histórico plebiscito sobre una nueva constitución considerada la votación más importante desde el retorno a la democracia en el país. El mandatario afirmó que son los mismos que quemaron el metro, que quemaron las iglesias y que no creen en la democracia. Cerca de 14,8 millones de chilenos decidirán en las urnas si quieren o no reemplazar la actual carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y qué órgano debería redactar el nuevo texto. El presidente chileno no se ha pronunciado nunca sobre el sentido de su voto y se ha limitado a alentar la participación que puede verse mermada por el miedo al contagio de COVID-19 y por la alta abstención instalada en Chile desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012. Preguntado por su postura, Piñera se limitó a decir la frase que ha repetido desde que se convocó el plebiscito el pasado noviembre. La inmensa mayoría de los chilenos queremos cambiar, modificar y perfeccionar nuestra constitución. La oposición de izquierdas es partidaria del cambio, mientras que los cuatro partidos de derechas que integran la coalición gubernamental están divididos, siendo la ultraconservadora UDI la más defensora del rechazo. El plebiscito que tenía que haberse celebrado en abril y pospuesto por la pandemia fue consensuado por las fuerzas políticas como salida a la grave crisis social que estalló en octubre de 2019 contra la desigualdad y que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.